No sé si podemos recuperar el vídeo y que tú vayas haciendo como la voz de Junker por encima. Hazles como me lo hacías en casa. Ponme, Roberto, ponte un segundillo el vídeo cuando empiece a pegar tortazos. Ponlo, ponlo. Por favor, vamos. Mira, aquí estoy, aquí estoy yo. Ahí está. Aquí me quedo, aquí me apalanco yo. Bueno, bueno, bueno. Se ha quedado la tercera estupenda. Hola, ¿qué dices, guapá? Venga, un placer. Mira esta, tira para allá. Aquí. Asoma aquí, asoma aquí. Aquí, aquí, aquí. Dale ahí. Aquí te cuadras tú. Eh, foto. Máquina, ¿qué dices, titán? Eres un capitán de la embajada. Tira para adelante. Eres un pieza. Pieza. ¡Ech! ¡Julián! ¿Qué dices? ¡Chuchu! Máquina, máquina. Venga, desfilando. ¿Qué le tocas tú? ¿Qué le tocas tú? ¿Tú qué eres? Mira, 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 son iguales. ¿Julián, son iguales? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Mira, mira, este. ¿La que llevas? Es la misma. Es la misma. Eres un máquina. Ven aquí. Un beso. Vale, ya está, ya está. Fuera, fuera, fuera. Un aplauso al muchacho, joder. Si es que... Un aplauso al muchacho, joder. Gracias.